Bienvenidos a la otra cara de la moneda, soy Ana María Vélez. Si bien no hay datos concretos u oficiales en un balance de varios investigadores del mundo, se podría calcular que del 100% de los casos denunciados de abusos sexuales contra menores de edad, el 90% son cometidos por hombres. Esa es una inmensa mayoría, claro, y es una cara de la moneda de la cual somos testigos a diario cuando conocemos, por ejemplo, las noticias de esos aberrantes y dolorosos casos. Pero, ¿qué pasa con el otro 10% en el que las abusadoras sexuales son mujeres? Pues esa es la otra cara de la moneda, una que como sociedad nos cuesta más asimilar y aún más si quien comete este terrible delito es la madre. Casi que no podemos concebir esa idea en la cabeza. Una madre que abusa de sus pequeños hijos o hijas va en contra de todo lo que se espera de una mamá, es decir, que sea cuidadora, protectora, amorosa. Por esto resulta en muchas ocasiones difícil de creer, al punto de poner en riesgo hasta la justicia misma. ¿Pero por qué? Pues tan sencillo como que la sociedad del ser humano, donde se cuentan, por supuesto, fiscales y jueces, tiene un intenso rechazo a admitir que una madre pueda cometer incesto. Es algo así como una especie de idealización de la maternidad. Nada tan negativo como una violación gira en torno de ella. Pero no hay que olvidar que así como en algunos hombres, también en algunas mujeres hay sombras, problemas de comportamiento, desviaciones sexuales, enfermedades mentales y posibles secuelas de infancias también sumergidas en abusos. Hoy el tema de nuestro programa, Madres Abusadoras. Justamente ese será nuestro numeral para que ustedes participen. Hashtag Madres Abusadoras, arroba Cable Noticias y arroba La Otra Cara CN en Twitter y en Instagram como La Otra Cara de la Moneda CN. Estará con nosotros Dante Incapiel, es padre de tres hijos, dos mujeres y un niño, quien en el año 2018 denunció a su expareja, Joana Vareño, por abusar de su sobrino de 13 años de edad para ese entonces, pero también de su hijo menor, quien tiene síndrome de Down. Y le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Dante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia. Dios los bendiga. Gracias. Y también nos acompaña aquí en estudio Belisario Balbuena. Él es psicólogo forense. Doctor Balbuena, gracias por estar aquí. A usted, Ana María, por la invitación. Mil gracias. Hablando de Dante, la denuncia que él hizo se revirtió luego en su contra cuando la acusada denunció a Dante de calumnia de haber sido supuestamente él quien abusó de su hija de 14 años. El caso es que contra Dante, un juez en diciembre de 2021, ordenó medida de aseguramiento preventivo, pero él pidió asilo en los Estados Unidos, donde hoy se encuentra. Esa es la historia en la que nos vamos a basar en nuestra columna vertebral para hablar de estas madres abusadoras, pero quiero empezar preguntándole primero al doctor Balbuena sobre los rasgos psicológicos que tiene una mujer que comete incesto o que abusa de algún familiar. En este caso, pensar en esa idea, como les decía, es más difícil como sociedad, pero como dicen por ahí, doctor Balbuena, como en las brujas, las hay, las hay también. Por supuesto, Ana María. Es un perfil muy similar al de los abusadores sexuales hombres. Y como usted muy bien lo dijo al comienzo del programa, hay un sesgo de género donde la gran mayoría de abusadores sexuales, y es cierto, porque uno lo encuentra en su quehacer profesional, tienden a ser hombres. Sí hay una pequeña pero importante cifra donde encontramos abusadoras sexuales mujeres con modus operandi a través de la seducción del menor, a través de la amenaza, de que mantenga el secreto. Cuando es en casos incestuosos, como usted lo mencionaba anteriormente, es mucho más complejo, porque es la propia mamá la que está ejerciendo estos comportamientos impropios, aberrantes contra su propio hijo o hija, y por eso las revelaciones en estos casos tardan muchos años en darse. No es fácil y las secuelas, las consecuencias psicológicas, el daño psíquico en la víctima es impresionante. Dante, ¿de qué forma descubre usted que Joana Vareño tendría relaciones sexuales con un niño de 13 años que es el sobrino de Joana? Bueno, nuevamente, muchas gracias. Mire, esto es un caso atípico, es un caso que muy poco se ve en el transcurrir de nuestra sociedad, pero me tocó a mí, tocó en el seno de mi hogar. En el año 2018, lo he venido diciendo hace cuatro años que yo de mi lucha, cuatro años de pedirle a la justicia, a la fiscalía, que haga algo en contra de la agresora de mi sobrino y de la agresora de mi hijo, pero la justicia ha sido muy altiva, ha sido muy soberbia conmigo. Sin embargo, la pregunta, en el año 2018 yo vi unos comportamientos, como lo dice el doctor, acá presente, unos comportamientos de un cariño excesivo, de un cariño más allá de lo normal entre una tía y un sobrino, que conllevaron a que yo mismo viera como la mamá de mis hijos, de un matrimonio de 20 años, prácticamente seducía al niño en mi cuarto, en el cuarto marital, lo seducía para tener sexo oral con el niño. Entonces, allí es donde inicia esta gran tragedia, y bueno, de ahí para adelante hay mucha tela por cortar. Quiero que ustedes, televidentes, escuchen el siguiente audio en el que Johanna Vareño habla con ese niño de 13 años, su sobrino, escuchen. Entonces, tú tienes que decirle, yo todo eso me lo inventaba, yo iba a la casa de mi tía, y yo la miraba, porque me gusta el trasero de mi tía, y si me entiendes, es que yo me imaginaba a mi tía, me imaginaba todas esas cosas, pero eso nunca pasó, y tengo una pena, tengo una pena con mi tía, porque usted fue y le contó a su mamá. Cuando usted escucha ese audio, doctor Balbuena, ¿ve en ello manipulación? Uy, Ana María, impresiona, es perturbador la forma como esta mujer trata de tergiversar la realidad y de seguir haciéndole daño al menor, precisamente para que se contradiga en lo que ya ha dicho, para que diga, seguramente ante las autoridades, ante quien le va a hacer una valoración, una entrevista forense, que todo fue un invento de él, o incluso ante el juez, porque precisamente como en estos casos, la prueba reina es básicamente el testimonio del menor, para que ese testimonio caiga en contradicciones y se arrepienta, o de otra versión diferente a la que inicialmente dio, es absolutamente perverso. Escuchábamos en ese audio lo que ustedes acaban de ser testigos de televidentes, pero le pregunto también a Dante, porque en ese mismo audio, ella le dice constantemente a él que lo ama, y él a ella de igual forma que la ama, como mujer. Es decir, que este pequeño se terminó enamorando de su tía, ¿así ustedes lo pudieron percibir? Claro que sí, a los oyentes y al mundo entero, hay que ser claros que aquí la tía enamoró al niño, aquí el niño resultó enamorado, aquí la víctima es el niño, es que aquí no podemos echarle la culpa a un niño por su corta edad, él no tiene la conciencia para tomar decisiones en los sentimientos del amor, y más aún cuando fue seducido, cuando fue alienado, porque la manera de ella, y yo creo que el doctor acá se puede dar cuenta que es una experta alienando y obligando a los menores a que tergiversen sus versiones, y no es solamente al niño, sino a la propia justicia. Por eso es que yo llevo cuatro años de lucha, y por eso es que estoy en las condiciones en las que estoy, producto de que la misma justicia ha sido cómplice de ella. Aquí, aquí, en el caso mío es aterrador todo lo que ha ocurrido, porque la justicia, yo le llamo a la justicia, es a la fiscalía encargada de este caso, no es toda la fiscalía la que es mala y la que es corrupta, eso también le hago claridad, pero el fiscal que llevo mi caso, que es el fiscal segundo de Caibas, y de Alfonso Castañeda Salamanca, es el responsable de que este hecho no sea castigable socialmente. Es un mal ejemplo para la sociedad. Aquí creo que estamos diciendo que si una mujer o una tía seduce y accede carnalmente, a un menor de edad no pasa nada. Pero si no ese ha sido un hombre, muy probablemente con esto, con esta poquita prueba, esto es la punta del iceberg, pero con esta poquita prueba, muy probablemente ya estaría ese hombre entre rejas. Entonces, es muy perturbador saber que esta mujer enamoró al niño, lo sedujo, acabó con la vida de este menor, y este menor terminó hoy en día cómplice de la tía, porque las versiones las cambiaron. Los padres del menor, ¿dónde están los padres del menor? Se conjuagularon con la hermana, es decir, el papá del niño, es el hermano mayor de la agresora, y lo único que le daban era órdenes al niño de cambiar las versiones ante la fiscalía. Y a eso es a lo que yo me he venido sometiendo. Pero las pruebas están y el mundo entero puede calificar lo que aquí estamos mostrando. Doctor Balbuena, con la experiencia que usted tiene asistiendo a juicios, estando allí precisamente evaluando conductas que tienen que ver contra los minores de edad, ¿podría sí pensarse que la justicia puede no obrar de la misma forma cuando se trata de un agresor hombre que cuando se trata de un agresor a mujer? Me cuesta pensarlo, pero es posible que pueda haber algún sesgo. Me cuesta creer que la fiscalía ante esto no lo tome como un elemento material probatorio importante y que le dé, por ejemplo, importancia a una retractación. De hecho, en realidad la retractación tendría que surgir en el juicio como tal, tendría que surtirse en el juicio y es el mismo juez el que ponderaría si cree o no en esa retractación. Dante hablaba hace un momento de un tema de que el niño se enamoró de ella. Eso no es cierto. Aquí el término correcto es ella lo sedujo. Aquí no es que el menor así vaya a juicio a decir yo me enamoré de mi tía. Eso va a exculpar a la señora y no va a ser objeto de responsabilidad. Por el contrario, la ciencia ha demostrado y la experiencia que precisamente los niños, los adolescentes menores de 14 años no pueden hacerse responsables de forma madura de su sexualidad y de sus sentimientos porque su cerebro todavía no está desarrollado. Eso no es un capricho de la ley. Por eso cuando el delito se comete con menor de 14 años es gravoso y precisamente así convenzan al niño a decir es que yo sentí amor por mi tía y por eso mis manifestaciones de amor fueron libidinosas. Esto no va a exculpar la responsabilidad de la tía. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí en la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Ustedes continúen participando de este tema que si bien es álgido, tenemos que tener en cuenta precisamente cuál es la sociedad en la que vivimos donde ocurre tanto de parte de hombres como de mujeres actos sexuales abusivos en contra de los niños, en contra de los menores de edad. Numeral Madres Abusadoras. Arroba Cable Noticias. Arroba la otra cara CNN. Ya volvemos. Sé que no es un tema fácil de asimilar como sociedad, pero existen madres que violan a sus propios hijos, que abusan sexualmente de ellos y de eso tenemos que conversar como sociedad porque hay mujeres que pueden pasar desapercibidas precisamente con ese pensamiento social que tenemos de que una madre siempre es protectora, cuidadora, pero no siempre es así. Quiero que escuchemos el siguiente audio y es de Giovanna Vareño, quien es la madre que ha sido acusada por Dante Incapié, con su hija conversando telefónicamente. ¿Cómo va a decir que fue una buena madre y cómo va a decir que es a base de mentiras cuando usted tuvo sexo al lado del bebé mirando? No, me pornografía. Cuando usted tuvo sexo al lado de mi hermano mientras él miraba a él en la cama, mientras él dormía, cuando mi hermana estaba... Yo he escuchado cosas, yo escuché todo. Cómo ese niño le contaba todo, cómo ese niño cuenta todo, 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 todo. Cuando estaban viendo películas y usted se lo metía al cuarto. Fue lo... Usted sabe que es lo mejor porque usted no le está prestando atención a mis hermanos por estar pensando en sexo, por estar pensando en irse a comer al sobrino, por irse a comer al otro sobrino de Bogotá, por irse a comer a los sobrinos, por irse a comer a sus amigos, al amigo veterinario, de todo. Usted no le está prestando atención al bebé y el bebé está enfermo. Está mal de los pulmones y usted no le presta atención. Ahora le pregunto a Dante, ¿qué pasó después? ¿Por qué si la hija estaba tan convencida de que su mamá precisamente tenía estos actos, cometía estos actos sexuales en los que involucraba y se llevaba por delante también a su pequeño hermano, cambia de opinión después y su testimonio termina siendo contrario a esto e incluso se va en contra suya, Dante? No, es muy lamentable, es muy desastroso lo que ha ocurrido en mi familia, en mi núcleo cercano. Mi hija mayor, que es la que ustedes escuchan allí, es la que encara a la mamá y le hace los reclamos obvios y los reclamos objetivos y justos de acuerdo a las circunstancias que ocurrieron. Pues ahí ustedes se pueden dar cuenta y han escuchado quién es la de Bareño. Es una mujer que instrumentaliza a los niños. Esto es un delito, esto es un delito y está contemplado en el Código Penal. Aunque mi hija sea mayor de edad, pero también la instrumentaliza. También la instrumentaliza y en el transcurrir del tiempo conllevó a que hoy en día esté a favor de la mamá. Y hoy en día está en mi contra diciendo que todo lo que ella dijo ante los jueces de la República, porque mi hija ha servido de testigo, en los procesos es mi contra, es mi contra. Mi hija ha dicho todo lo que ha pasado acá es mentira de mi madre. Pues hoy en día veo que está en mi contra y es por la capacidad psicópata que tiene la de Bareño. Yo voy a dar esta palabra y me gustaría que el doctor ahoritica me dijera qué piensa del actuar de esta señora. Si hemos calificado, perdónenme, yo tomo el tema del hermano de Mauricio Leal, quien lo vimos en televisión, cómo descaradamente decía ciertos conceptos de lo que ocurría. Y aquí escuchamos a la de Bareño, cómo opera con los niños, cómo los instrumentaliza. Es que aquí hay algo muy delicado. No es solamente el sobrino el que fue abusado sexualmente. Fue accedido carnalmente y con él tuvo pornografía infantil. Quiere decir que tuvo relaciones sexuales por videollamadas, y eso hace parte de la pornografía infantil. Sino que también tuvo abuso sexual con mi hijo menor que tenía cuatro años de edad, que hace parte de la población Down. Esto es un desastre, esto es una tragedia completa. Y sobre todo, más doloroso es que la Fiscalía de Colombia, la Fiscalía de Villavicencio no haga nada. Si este programa sirve, si las autoridades quieren tomar cartas en el asunto, pues actúen. Aquí estoy listo para suministrar nuevamente todas las evidencias, por Dios. Pero hagan algo porque esta señora es un peligro para los niños. Esto que ustedes han escuchado es muy poco, y ustedes saben que es así. Las pruebas son contundentes, pero no hay nada que pueda mover una investigación. Investíguenla, llévenla a juicio y que ella tenga la oportunidad de defenderse. Pero es que ni siquiera eso. Y lo más trágico es que a mi hijo, el Estado colombiano, el ICBF, le devuelve el niño a ella, porque el fiscal que tenía las pruebas, pues las pruebas se desaparecieron y ya no había ningún otro sustento para tener una investigación abierta. Por lo tanto, deciden entregarle al niño a mi hijo, que tiene síndrome de Down a ella. Entonces, muy desastroso lo ocurrido con mis hijas, muy desastroso lo que ocurre con mi hijo, y sobre todo, el actuar de la justicia. En el año 2018, el ICBF dictaminó un posible síndrome de alienación parental. ¿Qué es eso, doctor Balbuena? Y si usted lo puede identificar, por ejemplo, en este tipo de casos donde hay un testimonio, incluso una llamada como la que estábamos oyendo entre la hija y la mamá, pero después hay un cambio radical de testimonios. Bueno, Ana María, aquí hay, antes de explicar el tema de síndrome de alienación parental, hay un tema que me llama la atención, y es ahorita escuchando el audio, uno de los elementos propios de los abusadores sexuales, que son las distorsiones cognitivas. Es decir, el abusador siente que con lo que está haciendo no hace daño. Él sabe que no es debido, él sabe que eso es indebido, pero eso lo hace a escondidas. Es decir, su conciencia moral está conservada, pero siente que si son tocamientos, que si son besos en las partes íntimas de la víctima, sexo oral, que eso no le va a generar un daño, que eso por el contrario puede educar a la víctima, o que es una manifestación de cariño, de afecto. Fíjense cómo ella dice que es que yo soy buena madre, y lo dice llorando. Entonces, eso me hace más con lo que resulta propio de agresores sexuales. El síndrome de la nación parental ha sido bastante debatido, sin embargo, ya incluso para este año, y desde hace más o menos cuatro o cinco años, la Organización Mundial de la Salud lo toma en cuenta, lo define como toda una serie de actividades que hace uno, perversas, que hace uno de los progenitores, para manipular a un menor y colocarlo en contra del progenitor contrario. Es una manipulación sistemática, perversa, que genera un daño psicológico y comportamental grande, a veces irreparable, en los niños, niñas y adolescentes, que se convierten en los targets, en los objetivos de esa alienación parental. De hecho, los niños llegan a odiar al progenitor contrario. Ese es el componente principal de la alienación parental. A diferencia de las interferencias parentales, que es donde a veces se instrumentaliza al menor, como bien lo decía Dante, pero muy esladamente, no de manera sistemática, para quererlo poner en contra o para que no tenga contacto con ese otro progenitor. Pero la alienación es mucho más compleja, mucho más perversa, y psicológica, psiquiátricamente, tiene unas consecuencias irreparables. Dante, ahora quiero preguntarle concretamente sobre el caso de su hijo, porque ya tenemos varias pruebas sobre lo que venía ocurriendo con el sobrino, pero con el caso de su hijo, quien tiene síndrome de Down, ¿cómo pudieron o cómo puede usted realmente demostrar que allí también hubo abuso sexual por parte de la mamá? Claro, en este punto, el abuso sexual no es solamente tocamiento, sino sometimiento a los niños a ver actos sexuales y actividades sexuales. Cuando el Estado colombiano, el ICDF, se da cuenta, por mi denuncia, de los hechos ocurridos en mi casa, automáticamente restablece derechos de mi hija, que en ese entonces tenía 14 años, y de mi bebé, que tenía 4 años de edad. Ellos fueron a parar a un hogar sustituto, y en los primeros días del mes de diciembre, la madre sustituta donde estaba mi hijo, se comunicó con la defensora de familia de Villavicencio para informarle unas acciones que tenía mi hijo, unos comportamientos que no son acordes a la edad de 4 años, que no son acordes para un niño, así sea que él tenga síndrome de Down, no da para que mi hijo tenga ciertos comportamientos de un adolescente. Mi hijo tenía unos comportamientos definitivamente que daban a referencia de que había sido sometido a actos sexuales. ¿Qué pasó con esto? La madre sustituta en forma a la defensora y la defensora de familia, en una obligación institucional y ética del bienestar familiar, le pone una denuncia a la mamá por acto sexual abusivo con incapaz de resistir, donde la agresora es la mamá y la víctima es mi hijo, porque la propia defensora se dio cuenta que mi hijo, a tan solo 4 años de edad, con síndrome de Down, se quitaba los pantalones, a querer montársele a las niñas y en otras ocasiones a querer tener masturbación. Eso no es lógico dentro de un ámbito familiar y más con estos antecedentes del incesto y de los abusos sexuales. La propia, mi propia hija, la mayor, en el audio que ustedes escucharon, lo ratifica. Es que yo vi y escuché donde usted tenía relaciones sexuales delante de mi hermanito. Esto no es algo oculto, esto está dentro de las pruebas que yo suministré. Entonces aquí es donde, ojo con esto, ¿qué pasó con esa fiscalía? Archivó esa denuncia del bienestar familiar. ¿Por qué la archivó? Hasta el sol de hoy no entiendo por qué archivaron esa denuncia. Donde estaba el testigo, la defensora de familia, del propio bienestar familiar. Y aparte de eso, pues, la denuncia mía, que era por incesto, acceso carnal y por pornografía. Entonces, muy delicado lo que le pasa a mi hijo, que hoy en día está en manos de la propia agresora. El Estado colombiano, el ICBF, le devuelve a mi hijo, a la agresora de mi hijo. Esto no tiene sentido. ¿Dónde está el principio de prevención y precaución? ¿Dónde está lo que se escribe en un papel hermoso que dice que los principios, los derechos de los niños son supralegales, que están por encima de los derechos de cualquier persona? Pero el bienestar familiar se basó en la presunción de inocencia. Entonces, ¿dónde queda el principio de prevención y precaución para mi hijo? Doctor Balbuena, con esto que está contando Dante, quisiera también hacer hincapié precisamente en ese asunto que tiene que ver con las secuelas y que genera que un niño tenga X o Y comportamiento, que bien podrían demostrar que en ese caso pudo haber ocurrido un abuso sexual o algún acto sexual delante de ese menor de edad. Sí, Ana María, y con el caso de Dante se está evidenciando y él lo ha descrito de una manera muy prolija. Incluso antes de que lo mencionara, yo estaba acá escuchando y decía si está hablando de síntomas de un posible abuso tienen que ver con una hipersexualización, es decir, una masturbación compulsiva, empezar a mostrar un interés bastante impulsivo por el sexo a una edad en la cual no tiene por qué mostrar ese interés sexual. Estamos hablando de cuatro años. Los niños de cuatro años, el tema sexual para ellos no aplica, a menos que hayan tenido experiencias de tipo libidinoso, a menos que hayan observado, a menos que hayan sido expuestos a situaciones abiertamente sexuales. Entonces, sí constituyen elementos de hipersexualización que podrían precisamente corresponder a una posible victimización de abuso sexual, por supuesto. Además, hay otro elemento que es el que ocurre en una persona que está en incapacidad de resistir por tener esta situación cognitiva, que además es un agravante. Entonces, resulta todavía más fuerte la situación. Y aún más sí se sabe que en este momento están en manos de esa madre. Pues le agradecemos enormemente a nuestros televidentes, a nuestros invitados, por supuesto, por habernos acompañado. Se nos ha ido el tiempo. Creo que nos queda muy corto tener apenas estos minutos para un tema tan álgido que podríamos, por supuesto, ahondar aún más y, por supuesto, conocer más detalles del caso de Dante Incapié. Pero pues así ha sido el tiempo que nos ha dado el programa el día de hoy. Dante Incapié, padre de familia víctima de abuso sexual. Gracias por habernos compartido su historia. Sé que no es fácil y esperemos saber cómo logra obrar la justicia tanto a favor suyo como en contra de esa madre en caso de comprobarse precisamente toda esta serie de denuncias, acusaciones y material probatorio que se ha expuesto no solamente a través de medios de comunicación, sino directamente en audiencias y con jueces y fiscales de por medio. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de colocar nuevamente mi caso a la opinión pública, porque esto hay que darnos a conocer a la sociedad. La sociedad está indignada, la sociedad está indignada con mi caso. Mira, en medio de mi lucha yo me he tomado la tarea de investigar y esto es más del 10% de delitos cometidos con las mujeres. Aquí la fiscalía está en deuda con el país, está en deuda con la sociedad, está en deuda con los niños y niñas de este país. Sufrimos y sufrimos los flagelos de los abusadores y los violadores, pero los castigos son mediocres o en mi caso no hay castigo. Así es que muchas gracias a ustedes, al doctor Valbuena, muchísimas gracias por sus conceptos, muy profesional y muy explícito en todo lo concerniente a mi tema. Muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias también, por supuesto, doctor Belisario Valbuena, psicólogo forense, por lo que ha dicho Dante, darnos estas explicaciones, estas luces de lo que ocurre en casos como estos, ayudarnos a entender también el comportamiento que aplica tanto en hombres como mujeres, de igual forma cuando se trata de abusos sexuales. Ana María, fíjese que seguimos constatando lo que en varios programas hemos trabajado y es que los peores crímenes ocurren al interior de la familia, lamentablemente. Hay que abrir los ojos, hay que estar muy atentos, los agresores están ahí al lado y hay que estar pendientes de nuestros niños porque vean ustedes lo que ocurre, puede pasar también en las mamás, puede suceder en las madres, entonces allí es donde hay que poner esa lupa, estar pendientes, atentos a los comportamientos que tengan los niños, a las denuncias que ellos mismos hacen, a creerles cuando hablan y por supuesto entender que, como bien lo indico, no hay distinción de género, también ocurre, también hay madres abusadoras sexuales en nuestro país y queríamos revelarlo hoy también aquí a través de la otra cara de la moneda. Gracias por participar en nuestro programa, sigan además haciéndolo a través de las redes sociales. Que estén muy bien.